Cardini, números 13 de agosto. Pero antes de presentar los números de hoy, Alexander Cardini, números para hoy, 13 de agosto, una vez más reciban todos mis bendiciones. Bendiciones para todos, deseando que el gran poder del Dios Todopoderoso, creador del universo, sobre el cual nadie tiene mando y al que todos les debemos la obediencia, ilumine y bendiga tu vida de una manera muy abundante. Hoy, mañana y siempre que lleve pan, abrigo, sustento al que no lo tiene y que proteja nuestras vidas contra todo mal. Amén. Y mis queridos seguidores, vamos a esto, vamos a esto. Ya los hechos hablaron y seguirán hablando. ¿Quién es el máximo exponente? Ya los hechos hablaron. ¿Quién es el que tiene la fórmula, el secreto y el conocimiento? El que quiera oír, que escuche y el que quiera mirar, que mire y el que quiera probar, que pruebe. Pero ya probaste de esto y sabe que esto está rico. Entonces, si esto está rico, me pregunto, ¿qué esperas? ¿Qué esperas? Para decir, ya está bueno de deudas, ya está bueno de dolor, ya está bueno de llantos, ya está bueno de sufrimientos, ya está bueno de pobreza, ya está bueno de miseria. Y vamos a llegar todos a la meta. ¿Qué esperas? ¿Qué esperas? Una vez más, una vez más. Le hicimos así a la banca, mis queridos seguidores. Llevamos aquí con la probadita que le estamos entregando gratis para todos, 48 horas. O sea, un total de dos días sin fallar. Lo que fue con los números que le dejamos para el día de el miércoles. Se cantó bingo, palé perfecto, 5704. Así a la lotería, así a la loteca. Y lo que fue el jueves, se cantó bingo tempranito con el 74 en la real. El 74. Le hicimos así a la real, le hicimos así a la lotería, porque a mí en esto se me respeta. Pero, y los miembros de mi canal llevan una racha ganadora de tres días. Lo que fue el martes, tripleta perfecta. Ustedes saben que cuando agarramos tripleta, ahí estamos hablando del palé de mayor y segunda, de segunda y tercera, y de mayor y tercera. Mala tripleta, mal número en mayor. Eso fue el martes. El miércoles, dos números más en mayor. Y el jueves, otro número más en mayor. En videos, en donde estoy exponiendo menos números, mi gente. Menos números. Los mejores, las mejores posibilidades. Y lo mejor de todo, es que las membresías son válidas por todo un mes, por todo un bendito mes. Para que usted de lunes a viernes, durante todo un mes, reciba lo mejor de lo mejor en videos exclusivos para miembros VIP de mi canal. Y de probadita en probadita, ya ni se diga ni hablar. Los hechos son los que hablan. Y como decía mi abuela, háblame con hechos muchachito. Háblame con hechos muchachito. Y ahora sí, mis queridos seguidores, vamos a poner mucha atención al video para poder entender cómo quedaron organizados estos numeritos que han sido estudiados de una manera muy minuciosa por diferentes técnicas y fórmulas y métodos de la numerología para obtener los números que más salen, los números que más repiten, los números de hoy, 13 de agosto. En primera instancia, tenemos aquí el número 96, número 69. Número 96, número 69. Deben de poner mucha atención al video. Deben de poner mucha atención al video. Mis queridos seguidores, deben de poner atención al video. No es posible que usted venga aquí a buscar los números con los que usted aspira y pretende llenarse los bolsillos y usted no pone atención el video. Pero a lo que no te da fruto, sí le dedica tiempo, mucho tiempo. Pero lo que te va a ayudar, lo que te va a levantar del piso, lo que te vas a poner bien, bonito, no le pone mucha atención. Qué barbaridad. Qué tremenda barbaridad. Y seguimos como siempre, firme, firme hasta mientras Dios, el creador del universo, nos tenga en este mundo. Siempre firme. En las grandes ligas seguimos sacando la bola del estadio con Hong Kong a base llena. Una lotería indicada cuando mucho, dos loterías indicadas y ya, mis queridos seguidores, hagan sus diligencias temprano. Siguiente número, porque ustedes saben que me están mirando y a veces se le caen los bolos de las manos y como que de momento tiemblan las bancas. Siguiente número, mis queridos seguidores, para este 13 de agosto tenemos aquí en este cálculo matemático el número 97, número 79. Número 97, número 79. Justamente, justamente, hace unos días con este número, los miembros de mi canal se alzaron con una victoria, justamente, hace ya varios días. Pero en este cálculo matemático, en esta probadita que le estamos entregando para todos, se ha manifestado el 97, el 79. Ustedes saben que en mi corazón no hay maldad. Lo que hago, lo hago con amor, apegado a principios. El principio fundamental, el deseo de ayudar a todos, que cada quien encuentre el reflejo individual de su propio pensamiento. En mi corazón no hay maldad, no hay deslealtad, hay amor y bondad para todos. Así que vamos a darle me gusta, manito arriba, pulgar arriba. Vamos a darle me gusta a este video, suscribirse a mi canal de YouTube. Y recuerden, activar las campanitas de notificaciones para cuando suba el próximo video, YouTube te notifique que el video está listo y lo puedas mirar. Y mis queridos seguidores, sigan compartiendo, sigan compartiendo con amigos y con familiares este video. Pónganlo en sus redes, con amigos, con familiares, en su grupo, en los estados. Pero comparta este video hasta donde esta plataforma de YouTube le permita compartir. Así que vamos allá a compartir para seguir llegando a más y a más y a más y a más. Vamos muy bien. Siguiente número, siguiente número, número 49, número 94, número 49, número 94. Recuerden que ese es el WhatsApp y cuando hagan sus comentarios, cuando hagan sus comentarios, lean el mensajito y sigan las instrucciones. Sigan las instrucciones para que pueda saber cómo llegar a la meta, cómo llegar a las grandes ligas, donde se está comiendo con grasa, donde se está comiendo filete de una lotería, cuando mucho dos loterías. Yo le digo filete, yo le digo grasa, porque eso es lo que se está comiendo. Filete con grasa. Vamos muy bien, pero muy, pero muy bien. Yo diría de manera excelente. El mes, el mes de julio, un mes maravilloso. Ustedes lo saben, todos los números, todos los palelos, super palelos pudieron ver, lo pudieron sentir, lo pudieron palpar y lo pudieron saborear. El mes de junio, ni se diga el mes de mayo, también y más todos los números que aquí les hemos venido entregando. Así que, mis queridos seguidores, todos tienen la oportunidad de aspirar a más, de aspirar a más y pensar en grande. Así que no se detengan, firme hasta el cansancio. Mis queridos seguidores, ya les he dicho que en este cálculo matemático, cuando se manifiestan los números como el que acabo de mencionar, también podemos encontrar aquí en este cálculo matemático el número 67, número 76, número 67, número 76. Ay, 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 ya comienza su corazón a hacer tum, 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 tum. Y usted se pregunta, ¿con cuáles números para hoy vendrá Alexander Cardini? Bueno, pues pongan atención, pongan atención. Todavía hay quienes vienen aquí a ver estos videos de Alexander Cardini, el hombre que da los números, como me dicen de cariño, típicamente, y todavía andan, dizque, que adelantando el video. Pero, ¿qué es eso? O sea, ¿qué es eso? Ahora en el 2021, en este momento en que más tú necesitas, a mano amiga, dizque, adelantando el video. A ver, ¿qué gana con eso? Yo no entiendo, yo no entiendo realmente, no comprendo. Y, mis queridos seguidores, seguimos exponiendo estos numeritos, que están, como yo le digo, de cariño, recién sacados del horno. Y, como decimos, típicamente, el horno no está para galletitas. El horno no está para galletitas. Tenemos aquí el número 64, número 46. Número 64, número 46. Así están quedando organizados estos números. Aún no hemos terminado. Tranquilo, tranquilo, mis queridos seguidores. Tranquilo, tranquilo. Recuerda darle me gusta en la descripción del video. Le dejé el enlace para que me sigan en mi grupo en Facebook. En donde ahí, pues, tenemos ya, creo que como 2,000. ¿Cómo cuánto tenemos? Bueno, como 2,500 seguidores. Ahí estamos compartiendo los videos. Estamos interactuando, hablamos. Y ahí usted puede mantenerse conectado con Alexander Cardini. Y le recuerdo, mis queridos seguidores, que ahí donde dice unirse, en letra azul, es la opción, es el enlace para que usted se una a la membresía de por doquier. No importa dónde te encuentres. Siempre hazlo y siempre debe de hacerlo aquí, a través de mi canal de YouTube, Alexander Cardini. Ahí está la opción, ya es tuya la decisión, los hechos hablaron, seguirán hablando, quién es el máximo exponente, quién es el que tiene la fórmula, el secreto, el conocimiento y quién es el papá de la lotería y quién es el papá de los numerólogos. Esto está definido. Y estos números están quedando organizados de la siguiente manera. Número 74, número 47. Número 74, número 47. Pórtense bien y nos vemos en el próximo video. Número 74, número 47.